Hola a todos, mi nombre es Carolyn y hoy les voy a hablar un poco de nuestros micos, el tamarind. Ellos son un tipo de mico que vive en la selva de Colombia, que es un país en Sudamérica. Como pueden ver, ellos tienen cabello blanco que se parece mucho a algodón, y por eso en inglés se llaman cotton top tamarinds. A pesar de que se ven pequeños, todos son adultos y pesan solamente una libra. Ellos son oníbros, que significa que comen plantas y otros animales. Aquí en Liberty Science Center le damos fruta, vegetales, insectos y a veces huevos. Aquí estamos mirando una familia de cinco que es de la mamá y sus hijos. Es muy común que ellos viven en familias sociales. Pueden vivir 10 a 14 años en la selva y hasta 25 años en cautiverio. Esto es muy buena noticia porque desafortunadamente los tamarinds están en peligro crítico. Ellos viven en los árboles de la selva y esos árboles están siendo removados para hacer espacio para granjas y carreteras. Si hay una forma de que podamos ayudar a los tamarinds, y no te preocupes, no te toca viajar hasta Colombia, lo puedes hacer de la comodidad de tu propia casa. Es fácil, puedes reciclar, apagar las luces cuando no estén, o lo más fácil de todo es decirle a tus amigos o a tu familia lo que aprendieron hoy. Si todos trabajamos juntos a ahorrar energía, ojalá podamos salvar a los tamarinds. Muchas gracias. Gracias.